¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! Si tienes platita, tienes que pensar Que todo en la vida no es solo trabajar Si tienes oro, tienes que pensar Que la vida es corta, hay que disfrutar Tienes que cantar, tienes que bailar Si es con los cocan y la vida es mejor Tienes que cantar, tienes que bailar Si es con los cocan y la vida es mejor Unas juntas, unas natas, te pregunto yo Que el que ya, ni tanto ya, ni en la auténtica central ¿Qué cosa quieres, qué cosa buscas? Te pregunto yo Cantaremos, bailaremos en la auténtica central ¡Marque, marque, marque, marque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Una señora dice... Tuviera a la dicha Vamos a ver... ...tenga sus 25 ¿Vale? ... ... Igual ese. 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 Igual. Igual ese. Igual ese. Igual ese. Igual ese. Igual ese. Igual. Igual ese. Igual ese. Igual ese. Igual ese. Igual ese.